Hola amigos, ¿cómo están? Saluditos desde acá, desde este frío Esta vida cruel está bien, pero bien cañona Miren, está pero frío Por ahí van unas personas que se van congelando Vamos a hablar de la vida cruel de aquí, de otro lado Miren, la luna, el sol parece luna De tan frío que está Miren la nieblina allá atrás Esta vida está pero cañona Ya me voy a ir para otro país mejor Vámonos para los países bajos Miren, les voy a hacer ver un poquito para adelante Este sería otro video que venimos a hacer aquí Como ya es costumbre, venimos a hacer un videito acá Y miren, allá está el sol que parece luna apenas Y se mira Bueno, pues ya estamos llegando a la estación de acá, de Lodi Nos vemos cuando vayamos en ese loquillo En el tren loquillo Porque mucho se mueve hoy Hoy en la mañana casi nos caemos Acá con el Julián y la Roxana Nos vemos allá adentro Chao Bueno, pues aquí ya estamos en el subterráneo del tren Porque allá afuera está bien frío Y ya vieron allá arriba como está de frío Y está pero bien, bien cañón Aquí nos estamos esperando Ya van a ver, les voy a hacer ver allá arriba Miren, estamos esperando porque miren Si subimos allá Allá está más frío Entonces, lo que tenemos que hacer es esperar aquí Para que nos pase Para cubrirnos un poco del frío Y como se los dije De allá arriba Esta vida está cruel con el frío Sinceramente Yo ya no aguanto estar aquí en el frío Y se pone más frío todavía Se pone más frío Lo que pueden hacer es Si ustedes viven aquí Pues abríguense bien Pero yo ya no aguanto Sinceramente ya no aguanto Miren, esta es una cosa completamente nueva para mí Ahí se me miran un poco con el bigotazo Porque... Porque sí No, este... Miren, yo no sabía de que aquí la gente Se quedaba esperando el tren aquí abajo Es una cosa totalmente lógica Porque allá arriba está haciendo mucho frío Como les dije El frío está perro Está chucho Como dice uno allá en El Salvador O sea, se dice perro Pero como allá en El Salvador En El Salvador O en El Salvador Se dice chucho O al perro Les voy a hacer ver un poquito Les voy a hacer ver un poquito Como la gente se queda aquí Bueno, miren La gente La gente se queda esperando aquí abajo Miren Se queda esperando aquí abajo Para que El frío No les pegue mucho Miren Sinceramente No sé ni qué decirles Porque la verdad En lo que estaba viendo Y estaba editando el video Me di cuenta de una cosa Y les voy a contar la verdad En lo que nosotros estábamos haciendo El video Y en lo que lo estaba editando Y lo que estaba haciendo Ya para subirlo O sea, me estoy dando cuenta De que A veces Uno se Uno dice las cosas A veces sin pensar Porque Uno se lamenta del frío Y hay muchas personas Que están peor que nosotros Y a veces Hay personas Que del frío Hasta se mueren En las bancas De los parques Hay gente que necesita Al menos uno anda Lo que es un suéter Anda Lo que es una llaca Anda Un pantalón ¿Cómo se llama El pantalón de abajo? El La licra Porque aquí Si ustedes No saben Aquí se Usan medias Aunque nosotros Los hombres Usamos medias Para el frío Entonces Me puse a ver el video Y estaba queriendo Ver la parte Que me faltaba Pero decidí hacerla así Y dejarle estas imágenes Que están viendo ahorita Porque la verdad Este Se siente feo Pues Se siente feo El uno estarse lamentando De que hay un poco O sea Que siente frío Y hemos andado Para arriba y para abajo Con la Roxana Y la verdad Uno Al ver estas personas Que están ahí acostadas La verdad Te deja mucho En que pensar Pues Y ahí Si podemos ver Que la vida Es cruel Para ellos Pero Como yo se los digo Cada quien elige Como vive Y a veces Hay casos De que ellos No lo eligen Sino que Es así La situación Este Ahí les dejo Estas imágenes Si ustedes Saben de alguien Pues Ahí déjenme En los comentarios Si han pasado Alguna experiencia También déjenmela En los comentarios Y Les voy a Poner otro pedazo Del último pedacito De video Que había hecho Se los voy a dejar Aquí Ya despidiéndome Y nos vemos Cuídense Saluditos Esto sería todo Por hoy Cuídense Saluditos Si conoces A alguien Que está pasando Una vida cruel O tenga una vida cruel O hayas leído En el periódico En la televisión Donde sea Déjame tu comentario Allá abajo Del video Porque La verdad Hay bastantes Personas Que llevan O están pasando Por una vida cruel Así como Lo que es El frío Que fue el tema De ahora La vida cruel Donde A veces Hay personas Que mueren En las bancas De los parques Saludos Bendiciones Cuídense Hasta el próximo video Chao